¿Qué es lo que se ha hecho en la copre-laft? Derivado de las acciones en la copre-laft, Guatemala ha mejorado su calificación y ahora es referente latinoamericano en la coordinación interinstitucional en el combate del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, informó hoy Luis Alfredo Gómez Nájera del Departamento de Previsión y Cumplimiento de la Superintendencia de Bancos. Las declaraciones se dieron a conocer después de la 31ª reunión ordinaria de la Comisión Presidencial de Coordinación de Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u otros activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en Guatemala, copre-laft, la cual es presidida por el vicepresidente Jafet Cabrera. Según Gómez, en las reuniones internacionales Guatemala ha tenido una buena presentación, prueba de ello es que en la cuarta ronda de evaluaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamericana, Gafilat, el país se ha posicionado en el número 6 en el ámbito de coordinación interinstitucional en el combate del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, indica el informe. Mire, dentro, no hay un ranking en específico, pero dentro de esta cuarta ronda de evaluación, pues nos hemos posicionado en países a nivel de, digamos, de Estados Unidos, estamos a un nivel de calificación como en Europa, digamos, somos más o menos, estamos en un nivel de un sexto, de los sextos seis países que salieron mejor calificados en esta ronda de evaluación y a nivel centroamericano y latinoamericano, pues somos referentes en temas como, por ejemplo, la coordinación a nivel interinstitucional del combate del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo derivado de la COMPRECLAF. Sí, digamos, aquí se concluyó una etapa. Había un acuerdo gubernativo que le da una vigencia hasta mayo de 2018 a la COMPRECLAF, donde se elaboró un plan estratégico para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En ese sentido, se hace un cierre de todas las actividades que tuvimos, los logros que obtuvimos a nivel internacional con estos esfuerzos que hicimos a nivel país, que se reflejaron en la evaluación mutua de Guatemala, realizado por Gafilat, y asimismo presentar que hay un nuevo acuerdo que da una nueva vigencia a la COMPRECLAF de mayo de 2018 a mayo de 2026 y que nos trae un nuevo reto, hacer un nuevo plan estratégico para la coordinación y combate del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. El acuerdo gubernativo de la COMPRECLAF de mayo de 2018 a mayo de 2026 trae nuevos retos para el país, por ello, hoy estamos desarrollando el plan estratégico para la coordinación del combate en esta materia, apuntó Gómez Najera. Bueno, hoy fue un gabinete específico para dar la información de todos los avances que se han tenido, los objetivos, las estrategias y lo que se va a hacer de aquí en adelante. Lo que ya se hizo, pues el país ha mejorado enormemente en su calificación en contra del lavado de dinero y de las armas de destrucción masiva y del terrorismo y creo que vamos avanzando. La participación del país como Guatemala en todas las reuniones internacionales ha tenido una buena presentación y hemos ido avanzando para mejorar las condiciones de lo que es estos temas tan delicados para el país. Gracias. 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 Gracias.